Y ve este otro accidente, el tomar una decisión de último segundo provocó que una conductora terminara con su camioneta sobre un camellón, eso en el municipio de Monterrey, miren nada más como quedó. El incidente vial se registró sobre la avenida Eugenio Garza Sada metros antes de llegar a la calle Pedro Martínez. Afortunadamente no hubo personas lesionadas en este accidente, solo daños materiales y al lugar arribaron elementos de tránsito de Monterrey quienes abanderaron el área. Mientras solicitaban una grúa para poder remover la camioneta.